Hemos estado comentando la creación del primer centro comercial y habitacional en la carretera Mérida Progreso, el cual está ubicado a la altura de la Comisaría de San Ignacio y cuyas obras iniciarán el próximo 2024. Escuchemos la nota completa. El impacto de crecimiento económico en la carretera Mérida Progreso ha dado pie a la creación del primer centro comercial y habitacional en la zona, con una inversión inicial de 600 millones de pesos provenientes de capital yucateco y nacional. La nueva zona comercial constará de 17 hectáreas de locales, incluyendo espacios para estacionamientos, y se considera el establecimiento de tiendas ancla, bancos, supermercados y otros servicios comerciales. El desarrollo será por etapas, pues también considera un hospital, una zona residencial, restaurantes y con una inversión inicial de 1.900 millones de pesos. Al respecto, el director de obra del proyecto y representante del Colegio Yucateco de Arquitectos, Luis Enrique Luján Aguilar, manifestó. Para nosotros es un proyecto muy importante, ya que va a detonar todo lo que viene siendo la población que va a estar ahí viviendo, y aparte va a detonar que la gente que es de fuera de la ciudad, la gente que viene a visitar Yucatán, va a querer ir ahí a conocer este gran proyecto que tenemos. Van a ser comercios de diferentes tipos, cafés, restaurantes, boutiques, etc. Entonces es muy importante para nosotros que esté dentro de nuestro desarrollo y que toda la gente quiera venir a conocerlo. Explicó que el proyecto se edificará en la carretera Mérida-Progreso a la altura de la Comisaría de San Ignacio y que las obras empezarán en 2024. Expuso que asimismo se lanzó una convocatoria dirigida a los arquitectos yucatecos y nacionales para que presenten propuestas de concepto de diseño, toda vez que buscan establecer un ambiente similar a la arquitectura de la región de la Toscana en Italia y a su vez fusionarlos con elementos de la arquitectura tradicional yucateca. Al momento de que ya lo estemos detonando y ya esté en proceso el proyecto y ya han terminado las primeras etapas. La gente va a querer venir a ver Chichen Itzá, va a querer venir a ver Progreso, pero uno de los importantes atractivos que va a querer venir a ver es nuestro proyecto de la Toscana yucatea. Informó para más novedades Yucatán, Israel Cárdenas. Gracias.